Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Durante la semana el ministro Luis Carlos Villegas se reunió con Guillermo Botero, ministro designado por el presidente Duque para la cartera de defensa. Villegas en un emotivo reconocimiento destacó la labor de las tripulaciones de vuelo, de las fuerzas militares y la Policía Nacional, que lo transportaron por más de tres años a las diferentes zonas del país. La Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa realizó el segundo encuentro del Comité Estadístico para la Seguridad y la Defensa entre Colombia y Perú. El ministro de Defensa inauguró en Bogotá el establecimiento de sanidad para la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, que tuvo una inversión cercana a los 67 mil millones de pesos. El ministro Villegas presidió la última junta asesora de su periodo como jefe del sector defensa. Luis Carlos Villegas presidió la ceremonia de conmemoración de los 20 años de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Durante el desarrollo del puesto de mando unificado sobre homicidios, el ministro de Defensa destacó la reducción de este delito en el país como parte de la acción de la Fuerza Pública. Felicitar a las autoridades policiales. De igual forma, la Policía Nacional rindió un homenaje de agradecimiento al ministro de Defensa por su sobresaliente gestión al frente de la cartera. El ministro Villegas, acompañado de la cúpula militar y policial, anunció la neutralización en una operación militar de alias Samuel, cabecilla de la Dirección Nacional del ELN. Para conocer más información del sector defensa, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.